¿Qué? ¿Me va a entregar a una alteca? Está muerto. Nadia lo mató. Muy bien, mamacita. Así se hace. Mamacita, dijiste? Sí, un poco de respeto para mi jefa, ¿no? Sí, sí, sí. Espera, espera. Sarita, Sarita. ¡Sorpresa! ¿De veras creíste que podías matar a Papi Teca? Tan poca cosa me crees, mi amor. Ojo por ojo y pariente por pariente. Hasta que todos nos quedemos huérfanos y ciegos. ¡Gracias! 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 Pues louder, te dides... Estuviste vuestro lugar y divertido. Es el final, mi amor. Se acabó, te quise un ching, pero siempre me traicionaste. Y como te dije desde el primer día, si no eres pa' mí, no eres pa' nadie. Ese corazoncito es mío y hago lo que se me dé la gana con él. Y no eres pa' mí. ¡Guau! ¡Gemba! ¡No!